y vamos a ver cómo recorrer objetos porque acá hemos recorrido arrays pero también podemos recorrer objetos así que veamos var o bueno, const para usar el javascript más estándar a mí se me acabó el var porque empujo antes usábamos var, pero esto es javascript estándar, así que const edit team igual a esto está mal, esto está mal, así no es así es, listo const edit team como vimos hace un momento listo tengo mi objeto, vamos a recorrerlo entonces vamos a ver ul each val guión key, se acuerdan que en los arrays podíamos como segunda variable poner el índice, aquí un objeto sería el key, ¿cuál es el val? el que está a la derecha de los dos puntos, Álvaro, Alexis, Beto ¿cuál es el key? pues este de aquí, ceo, cto o, ¿no? in editing y acá vamos a poner li igual a, por ejemplo key ahí está si, yo, si, dios ok y value val, val, perdón, no value val ahí está, Álvaro, Alexis, Beto ¿qué tal que queremos construir una relación del tipo nombre es el ¿no? de la empresa entonces podemos poner acá usamos template strings nuevamente y decimos eh, key no, val, perdón val es el key de editing guardo y miren bonito o no incluso podemos poner en el key porque se ve feo así en minúsculas key punto to uppercase ¡ja ja 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 ja! ¡espectacular! ¿qué les parece? podemos recorrer objetos y crear este tipo de estructuras ¿qué les parece? ¡espectacular!